Gracias. 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 Salimos. Nos graduamos y gracias a Dios tenía todavía vivo a mis dos padres, ya solo tengo a mi madre ahora, pero fue un día de celebración y un orgullo para todos llegar a ese punto. Llegamos a ese punto con muchas cosas en el camino, como decía Charlie, todavía teníamos mucho rechazo, pero abrimos brecha y pusimos el nombre de la universidad en alto y lo seguimos poniendo, viendo cómo estamos hoy en la Marroquín, no solo en los hospitales públicos, como en los hospitales privados y lo que hacemos hoy. Y me recuerdo cuando pensábamos y todos hablábamos esto, pedíamos la carta al doctor Raúl Forrera y el Andy que queríamos salir a hacer una especialidad fuera. Y hasta ahora me estoy dando cuenta que la carta que me dieron decía 1994. Yo llevaba año y medio en la residencia en Estados Unidos. Pero qué decía esta carta? Y nos decía que la universidad y toda la dirección de la universidad estimulaba que sus estudiantes hicieran su especialidad en Guatemala para que subieran la situación actual de Guatemala y cómo podíamos ayudar y que si estimulaban a que saliéramos después y que regresáramos a formar parte de esto. A muchos nos decía y por qué nos está parando? Si él salió, muchos de los catedráticos que estaba en la dirección habían salido y habían regresado. Y para alguien que quería hacer medicina interna para Guatemala en ese entonces, las cosas que podíamos aprender en medicina interna era todo teórico en libros. No teníamos todo lo que tenemos ahora y ahora todavía hay cosas. Pero me fui y me fui a la universidad de Tennessee, Memphis. Ahí estaba Klaus y Eric Calderón. Ya estaban allá y ellos me vieron brecha. Pude entrar incluso sin entrar al matching debido al gran trabajo que hizo Eric y Klaus allá. Y ahí estuvimos y aprendimos un montonón. Y por la forma en que nos enseñaron acá pudimos enseñar nosotros a los estudiantes y de interno y de segundo año de residente gané el premio mejor médico o residente de enseñanza. Y esto me vio la brecha para quedarme un año más en medicina interna en Memphis, haciendo mi jefatura de residencia. Pasé a Carolina del Sur porque me interesaba mucho enfermedad pleural, porque es algo muy prominente en Guatemala y quería seguir los pasos de mi papá como neumólogo. Y el doctor Steven San era el gurú junto ahí con el doctor Light, Richard Light, en derrames pleurales y toda la enfermedad pleural. Y me aceptaron ahí. Y ahí, gracias a Dios y junto a mis colegas fellows, ahí pasé tres años y tenía ya un puesto para quedarme. Pero tenía que pensar. Entonces me puse a ver los pros y contras de quedarme versus regresar a Guatemala. Sabía que regresar a Guatemala iba a tener una mejor calidad de vida familiar. Allá les digo, en los siete años que tengo, tal vez en una mano veo amigos que de veras tuve. Versus regresa uno a Guatemala y tiene amigos que no ha visto diez años y es como que estuviéramos ayer viéndonos. Y dos, será que puedo regresar a Guatemala y aplicar todo lo aprendido y mejorar la calidad de salud respiratoria. Hay que salir como neumólogo en mi país y luego participar en educación tanto en la Marroquín como fuera de la Marroquín, porque no nos tenemos que centrar solo en un lugar. Sabemos que hay mucha necesidad de educación en todos lados. Pero los contras y todos mis amigos y todos los que estaban allá me decían mira la inseguridad de Guatemala, la parte política y social. ¿Por qué te vas a regresar a ese ámbito? No vas a poder aplicar todo lo aprendido porque no hay recursos en Guatemala. Tendrás que hacer de todo y no solo tu subespecialidad. No te van a pagar casi nada cuando regreses a Guatemala. ¿Para qué te vas? Ya tienes un puesto acá y la seguridad académica y de investigación. No se hace nada de investigación en Guatemala y vas a ir a la Marroquín y ahí te vas a quedar viendo 25 a 35 alumnos por año. Versus allá tener la oportunidad grande de investigar y el soporte de la universidad para hacerlo. Pero lo hablamos con mi esposa y decidimos regresar sabiendo 100% que tal vez iba a tener que ver estos contras en mi carrera. Y cómo ha sido desde que regresé hace 21 años. Y como les dije al inicio, no solo soy yo, todos los que hemos regresado. Hemos hecho brecha y hemos hecho un beneficio a Guatemala y puesto nuestra universidad en alto. Y por supuesto, la vida familiar ha sido increíble. Nunca la hubiéramos podido tener tan tan bien. Allá ya tengo mis tres hijas y a el mucho que es el perro que nos ya es otro hijo. Y he podido graduar a dos de mis hijas, una de psicología y una de nutrición aquí en la Marroquín. Y mi chiquita ya comenzó a estudiar veterinaria en forma en línea ahorita. Pero no solo eso, podemos gozarnos nuestra querida Guatemala, ir al antiguo, ir a Petén, a Panajachel, a cualquier lado. Y hemos hecho esto no solo con la familia, no que con la familia extendida. Y también pude gozarme 11 años más a mi papá. Desgraciadamente murió en el 2011, pero pude estar a su lado. Y he podido acompañar a mi mamá y a mi hermano, que también tuvo un accidente grande en el 84. Y acompañarlos y no dejar a mi hermana sola cuidándolos. Así que esto ha sido muy importante. Y he visto a mis sobrinos graduarse. Uno de ellos graduado de médico y está haciendo neurocirugía en España actualmente. Y con la familia secundaria, por supuesto, hemos hecho una cantidad de actividades y nos juntamos bastante. Nunca han jugado futío en campo. Ahí estamos agarrados y jugamos futío. Vamos a una finca y es increíble. Pero sí, póngase espinieras porque hay una gran cantidad de patadas. No de nada, pero es alegrísimo. Y luego no puedo dejar nombrar a alguien que perdimos la semana pasada, que es el doctor Bear. Tío. Y estuvimos en su último, todavía cumpleaños y desgraciadamente murió por COVID y complicaciones. Pero no hubiera podido gozar eso si hubiera estado en los Estados Unidos todavía. Y regresé a una vida social. Ya era estudio, estudio y trabajo. Aquí ya puedo regresar a unas actividades sociales. Y lo que más quiero en la vida es jugar tenis. Incluso he podido regresar a bolear con mi entrenador desde chiquito, que lo vemos acá. Tiene 82 años y todavía pasa la bola. Y mi segundo entrenador. Sí que hemos podido hacer esto y he podido participar en todavía un nivel bastante alto en la Copa Guatemala, junto al Club Delfines. Y me he podido juntar con todas las promociones de quesaltecos en Chela. Es todavía mi primera ciudad, creo yo. Pero nos hemos podido juntar con mis amistades y con la promoción, octava promoción de la Marroquín constantemente. Y con mis colegas del Centro Médico celebrando y gozándola. Esto era algo que sabía yo que iba a poder mejorar, pero cómo iba a poder mejorar mi actividades profesionales regresando a Guatemala versus quedándome en Estados Unidos. Pues regresé, fui seis años jefe de la unidad de cuidados intensivos en el San Juan de Dios. Ya no nos trataban tan mal, ya no nos trataba tan mal yo tampoco a los marches y a los marrocos. Y luego, catedrático también, aunque ha habido menos actividades por la parte de la pandemia. Pero tanto acá como la Universidad Rafael Landiva, que rota en el Centro Médico, he podido participar como catedrático. Así que he podido seguir la academia, que es algo que a mí me encanta. Ha sido parte de la advisory board de muchas de las industrias farmacéuticas, al igual que speaker nacional e internacional de ellas y también individual en congresos nacionales e internacionales. En realidad, de América, de toda América, solo no he dado charlas en Canadá, Paraguay y Bolivia. Así que esto me ha abierto puertas increíblemente y he juntado con gente de alto calibre mundialmente y que me ha ayudado a aprender y a ser un buen speaker porque he aprendido de ellos. Publicaciones. Publicaciones. No vas a poder hacer investigación en Guatemala, Mar. Pues comencé a escribir cosas en Estados Unidos y publicadas en revistas internacionales, pero también pude hacer investigación aquí en Guatemala. Desgraciadamente, solo ha sido investigación con la industria farmacéutica. Traté de hacer mucha investigación esos seis años en el San Juan de Dios y me topaba con paredes en el Comité de Ética que no me dejaban hacer ningún estudio prospectivo. Todo tenía que ser revisar papeletas y como sabemos, las papeletas se pierden por todos lados, no se logra tener la información que se tiene. Así que esto es algo que sí me limitó en la parte académica, pero no en la parte de investigación con la industria. Perdón. Y luego, como ha sido mi actividad profesional en la práctica privada en el Hospital Centro Médico, me han recibido desde el año 2000 y he podido practicar medicina interna, he podido practicar neumología y medicina crítica a full. Fui jefe de departamento ahí, organizador de las semanas científicas y he estado muy activo en comités tanto de intensivo, de seguros, médicos y de nosocomiales. Y desde hace un año y medio estamos en el equipo multidisciplinario para tratar pacientes con COVID. Llevo dos días de turno y así que también creo que la emoción es por la falta de sueño, como siempre. Así que vamos bien y vamos haciendo las cosas bien. También con la Asociación Guatemalteca de Neumología y Cirugía Tórax. Fui secretario, vicepresidente, presidente y vocal y fui organizador de dos congresos centroamericanos de la asociación acá. Con suma, placentencia, tuvimos un éxito increíble. Hace uno de los mejores congresos centroamericanos que hemos tenido. Y después del 2006 vi que no podía avanzar en el San Juan de Dios y me dediqué mejor a lo que es la Liga del Pulmón Guatemalteca. Es una organización no lucrativa de atención específicamente de pacientes neumológicos. Y doy mi tiempo de anónimo todos los jueves. Desde hace 12 años voy y hemos ido entrenando todos juntos a muchos pacientes a mejorar. Y no solo nos hemos quedado acá. Hemos ido a Sololá, hemos ido a Petén, hemos ido a Xela. Y esta fotografía de abajo con los militares y la gente de emergencia después de la erupción del volcán Fuego. Tuvimos dos fines de semana donde instruimos y les hicimos aspirometrías y vimos la salud respiratoria de toda la gente que estuvo atendiendo a los pobladores del área. Y escalamos un poquitito más fuera de Guatemala y me metí grandemente en la Federación Centroamericana y del Caribe en Hemología y Cirugía Tórax, siendo su presidente en el 2017 al 2019, aumentando actividades, aumentando educación y aumentando educación en toda Centroamérica y representando a Centroamérica en los congresos internacionales. Y seguimos escalando. Te di a la Asociación Latinoamericana del Tórax desde que regresé y actualmente soy el presidente. Ya llevo un año, dos meses, muy, muy activos en actividades internacionales, congresos, pláticas y ahora con la pandemia webinars. Doy probablemente tres charlas al mes y hemos estado planificando los siguientes cinco años del plan estratégico de la Asociación Latinoamericana, poniendo pautas para cumplir en los siguientes cinco años. Y una de ellas es lo que hablamos de Latinoamérica Inspira. Es un documento donde vamos a trabajar para la abogacía en cada uno de los países de Latinoamérica para que se le ponga atención a las enfermedades respiratorias. Así que esperemos que no solo sea COVID, que sea tuberculosis, que sea neumonía, que sea un montonón de otras enfermedades respiratorias que suban a nivel donde deben de estar y no solo las enfermedades cardiovasculares y metabólicas que se les pone mucha atención. Soy miembro también del comité científico de las guías de EPOC de la Asociación Latinoamericana. Ya llevamos tres actualizaciones y hemos hecho un grupo increíble y nos ha agradecido mucho porque la toma de decisiones de cómo tratar el EPOC en Latinoamérica ha sido a través de estas guías. Y no nos quedamos quietos y subimos un escalón más. Ahorita soy presidente del Fórum de Sociedades Respiratorias Internacionales y ven ustedes que están todas las sociedades respiratorias del mundo representadas acá. Dos de Estados Unidos, una europea hacia Pacífico, europea, la Union, que es una organización mundial y luego China y Gol, que son para ASMA y EPOC respectivamente. Y es una organización un poquito más política. Y hemos tenido que mandarle carta al presidente Trump para que siguiera dando aval a la Organización Mundial de la Salud. Hemos tenido que mandar cartas para que haya acceso y equidad para la vacuna a todo el mundo, no solo a los países ricos. Y ahorita la tabacalera Philip Morris quería comprar una industria farmacológica de inhaladores para asma y EPOC. Tuvimos que mandar una carta a los stakeholders para que se pusieran en la mente y no permitieran a esta industria que siga corroyendo y haciendo sus estragos en las enfermedades, no solo respiratorias, todas. Entonces regreso porque regresé a Guatemala y veo los pros y contras nuevamente. Y veo que pude chequear todos los pros. Eso sabía yo que lo iba a poder hacer, pero también pude chequear todo lo que pensé que no iba a poder hacer si regresaba a Guatemala. Y creo que con creces. Y estimulo a todos aquellos que están pensando salir, ya sea para hacer especialidad o subespecialidad, de que sí se puede regresar a Guatemala y hacer muchísimo. Esto no era lo que yo hago, es para estimular a aquellos para los que salen, que van a tener una mejor educación, poder regresar y hacer esto también en Guatemala, porque sí se puede. Y como estamos actualmente en Guatemala y en la facultad, un 40, 60 por ciento de nuestras promociones está saliendo a hacer su posgrado de especialidad. Pero desgraciadamente ahorita el 90 por ciento se queda fuera. Perdemos, tenemos un lavado de cerebro increíble. Pero entiendo los valores y por eso el pro y con que les pongo ahí. Muchos están haciendo lo mismo, estoy seguro. Los que han hecho su especialidad en Guatemala y salen, sí, un gran porcentaje de ellos regresa y regresa a ser como Carlos ahorita, a ser un papel increíble en Guatemala. Así que exhorto a todos que sigamos estudiando, ya sea aquí o allá, así como dicen, el perico es verde donde quiera. Debemos de estudiar y forzarnos para ser mejores y darle lo mejor a nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias a la organización y estoy más que listo para recibir preguntas de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cohen, por su excelente intervención. Pues antes de empezar con las preguntas, el doctor Guido Andretta mandó un comentario. Felicitaciones, doctor. Un ejemplo de desarrollo integral humano, tanto profesional, familiar, científico y educacional. Gracias, Guido. Y fuiste mi primer profesor en pediatría en el externado y de veras marcó mucho en la vida de cómo seguimos trabajando hoy en día. Bueno, pues una de las dudas que tiene la audiencia es qué consejos le daría al estudiante de medicina o médico recién egresado para empezar a realizar investigación en Guatemala. Yo creo que debemos de comenzar con lo sencillo y lo que nos permite en Guatemala, que son estos estudios retrospectivos para comenzar. Tenemos mucho, mucha información en los hospitales públicos y también en los privados y solo hay que ponerse el tiempo. Y creo que podemos hacer buena investigación en Guatemala, pero tenemos que dedicarnos a los estudios. Y desgraciadamente ya en la práctica privada no hay mucho tiempo libre para poder hacer esta investigación, pero comenzar con estudios retrospectivos y poco a poco ir ganando brecha y experiencia y hacer estudios prospectivos. Muchas gracias, doctor. Otra duda es si usted cree que debido al COVID-19 se han descuidado pacientes con otras neumopatías, por ejemplo, tuberculosis o enfermedades de ese tipo. Definitivamente, de verdad, la atención se guió 100% a la atención de COVID. Los centros de tuberculosis, los centros de asma, los centros de todo se dedicaron a COVID y no miraban a estos pacientes. Así que sí hemos visto que llegan los pacientes ahora que sí se han aperturado un poquitito las clínicas con enfermedades más severas, más avanzadas. Y eso incluye TB, cáncer pulmonar, asma, que no han tenido su control bien. Pero también hemos sacado cosas buenas de la pandemia. Hemos visto que el uso de la mascarilla y aislamiento y distanciamiento, la influenza, casi nada en todo el mundo. La tuberculosis, hubo menos contagio porque usaban mascarilla todo el tiempo. Cáncer, sí, desgraciadamente no. Y hemos visto que, por lo menos en Inglaterra, un millón de pacientes dejaron de fumar por COVID. Entonces fue una forma de dejar de fumar, pero otros fumaron más por la ansiedad. Sí que tenemos que ver los dos lados siempre de las cosas. Y una de las cosas de COVID es que debemos de seguir juntos, seguir lo que dice la literatura científica, no la popularidad de salgan, ya están vacunados, quítense las mascarillas, todo esto. No, debemos de seguir juntos haciendo lo que la evidencia científica nos dice, no tomar medicamentos que no tienen soporte científico porque vamos a dañar a nuestros pacientes y no son eficaces. Pero lo más importante es estar unidos en esta brecha que, como todas las pandemias o plagas, son dos o tres años. Así que miremos que esto va a durar por lo menos un año o dos años más. Así que juntémonos y ayudémonos. Muchas gracias, doctor. Otra duda que conecta un poquito también la charla del doctor Pareya es, ¿usted cree que la comunidad médica guatemalteca excluye de alguna forma a médicos que se formaron fuera de este país y regresan a practicar acá? Sí, sí, es difícil regresar porque sí es el núcleo médico y el egocentrismo. Aquí es duro, ¿verdad? Pero el que viene bien y viene bien preparado y viene con la conciencia de que va a dar el 100%, va a abrir brecha y lo van a aceptar muy pronto. Así que pueden haber dificultades al inicio, pero una vez abriendo las puertas, de veras, es un tsunami de cosas buenas para el que viene bien entrenado a Guatemala. Gracias. Otra pregunta que también le hacen es, si aparte de las ventajas que usted mencionaba en su presentación, el ámbito familiar, el ámbito personal, ¿usted ha encontrado otras ventajas inesperadas de ejercer medicina aquí en Guatemala? Sí, definitivamente tenemos muchas cosas, además de lo que mencioné ahí. En realidad, el clima que tenemos en Guatemala es impresionante. Alegamos que llueve y todo esto, pero no tenemos las nevadas, no tenemos el calor de 102 grados. Yo me recuerdo saliendo a las 2 de la mañana de un turno en el intensivo y estaba a 100 grados afuera. La seguridad, yo pensé que iba a ser peor la seguridad, pero si sabemos cómo comportarnos, la seguridad no ha sido tan mala como la pintábamos cuando estábamos fuera. Así que veo que sí estamos ahí. Y creo que el apoyo de la facultad ha sido muy importante para que sigamos creciendo. Y me decía Roxana ahí, disculpa que te pregunto y que haga charlas. Nunca pensé que me iban a pedir tantas charlas y para mí es una satisfacción entregarle a la facultad lo que yo recibí de ella. Así que seguimos adelante y no pensé que iba a tener eso. Así que esas son las cosas buenas también. ¿No, ok? Excelente, doctor. Otra pregunta es, ¿podría decir que su regresar a Guatemala incrementó su satisfacción laboral? Totalmente, yo sinceramente nunca pensé que alguien de Guatemala pudiera ser presidente centroamericano de una asociación latinoamericana y ahorita de una organización internacional, nunca. Mi nivel creció y creo que no lo hubiera podido hacer si me hubiera quedado en Estados Unidos. Hubiera estado opacado por todas las otras cabezas blancas de allá y aquí me abrió muchas más oportunidades que haberme quedado allá. Muchísimas gracias. Otra duda de un estudiante interesado en hacer una residencia en medicina crítica pregunta que si es necesario o si usted piensa que hay otras subespecialidades como por ejemplo cardiología para luego seguir y ser intensivista o si es necesario ser neumólogo primero. Ya en Estados Unidos son pocos los programas en Estados Unidos que tienen combinación anestesia y medicina crítica, cardiología y medicina crítica y nefrología y medicina crítica. Y no tienen que pasar, pero siempre tiene que tener otra subespecialidad en conjunto. En México sí pueden entrar directo a medicina crítica y en otros lugares pueden entrar directo a medicina crítica en Sudamérica y en Europa. Pero en Estados Unidos la mayoría programas, yo diría el 80, 90 por ciento es neumo intensivo. Luego nos preguntan profesionalmente, ¿cuál ha sido su mayor logro desde que regresó? Convivir con mi familia, sinceramente. Eso ha sido lo más importante para mí. Muy bien, doctor. Y por último, pues un comentario del decano, el doctor Alfaro, que dice gracias doctor Cohen por una excelente conferencia. Gracias doctor Alfaro y bienvenido. No salió la foto bien ahí o no la mencioné, pero esa transición del doctor Herrera al doctor Alfaro y Benjamín Estrada ha abierto las puertas grandemente para que muchos de los estudiantes puedan salir y ojalá regresar. Pero regresen. Necesitamos ayuda. Gracias. Muchísimas gracias doctor.